Una ciudad donde las fuentes ya no tienen agua, donde los dioses se convirtieron en piedra. Un par de héroes están a punto de reencontrarse con su destino. Spidey, mi sentido arácnido detecta que alguien está en peligro. Vamos a ayudarlo. No, ve tú, porque yo tengo una cita con la viuda negra. Bueno, iré a ayudarlo. No, ve tú. ¿Qué te pasa, Spiderman? Cuidado, iba a caer en una alcantarilla. ¿Y la telaraña? Es que es un cortometraje de bajo presupuesto. ¡Ah!